Música A 25 mil pesos A 25 mil pesos A 31 mil 800 pesos Pues deben de ser unos 48 mil pesos en estos años A 22 mil pesos, pero falta todavía los recibos A 22 mil, 22 mil en fracción 35 mil pesos, quizá un poco más, un poco menos Música Música Pues ojalá y se logre en algo que reembolse Muy buen movimiento, ya se habían tardado Que se preocupe por los ciudadanos Que se nos está cobrando un estarizo muy elevado Pues que se haga justicia Recuerdos para las escuelas de los hijos Me deja uno de comprar regalos para navidad, incluso viajes Este gajo navideño Salir a los trabajos En el camión Y el celular, déjalo también de hacerlo menos Así de pedir los parros ¿De veras? Los parros, si yo tengo una nuleta Yo creo que es el gajo O le bajamos a la despensa o le pagamos el gajo Entonces, padecer fríos ¿Qué son los rateros? ¿Los rateros? ¿Los bilrateros? Pues uno no se da cuenta, ellos estiman el precio Es una empresa cuarense que nació para ayudarnos No para afectarnos Si está mal porque muchas veces mucha gente no está conforme de los pagos que hacemos Se aprovechan de una edad que desconocen Pues que son unos abusones Se me hace muy injusto y muy indigno Dejamos de pagar, pagamos los recibos para poder no arreglarnos la casa A lo mejor con ese reembolso Podemos arreglarla poquito, pintarla O arreglarla poquito más En la yuquetra nace mi bebé Entonces, pues desde ahorita hay que ir ahorrando Y era un dinero que a lo mejor ahí estaba Mi casa, mi hogar Ahora que le reembolsan los casi 25 mil pesos ¿Ya pensó que iba a ser con ellos? ¿Sí? Sí Ahora sí van a ver Navidad Ahora sí van a ver Navidad Ahora sí van a ver Navidad ¡Pero libre! Que la libertad con fijador ¡Marcha! No puedo ver Tanto risas me organizaron Sin responder La voz bronca De bronca